Hey, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? What are you doing with the experience? Vamos a romper, vamos a romperlo en el top es lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer sin ti, hijo de puta, era un fegato desde que nací Nadie me va a parar, no sé que tú quieres pero va a quedar mal ¿Y tú qué vas a parar? Culero si tu hueva siempre me quiere besar Vamos a romper, vamos a romperlo en el top es lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer sin ti, hijo de puta, era un fegato desde que nací Nadie me va a parar, no sé que tú quieres pero va a quedar mal ¿Y tú qué vas a parar? Culero si tu hueva siempre me quiere besar Sí, 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 tú dices que es así Sí, 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 sí En la calle nunca te vi Cabronazo deja de estar inventando Mucho menos dice que está joseando Estos cabrones siempre me van a estar tirando Seguro que es porque alguien se lo está mamando ¿Qué es lo que pasa contigo? Tú quieres problemas conmigo Lo que dices no tiene sentido Si eres demasiado consentido ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué vas a matar? Si lo único que mata es un jugador en el online No soy criminal Tú quieres ver al fiscal Si ese es tu objetivo vas a acabar muy mal Ese chándal que lleva tiene más mure ¿Qué te pasa manito? ¿Qué es lo que hule? ¿Por qué quieres destacar? En algo que tú no conoces No intentes vacilar Es que quieres que yo te destroce No eres tan cagón a la ida A la vuelta no te cagues Te la pusieron con vaselina ¿Será que no cabe? Mira yo estoy cansado Ya esta gente que me está tirando Solo porque se aburren Mira tampoco hay unos límites Pero si tú superas mis límites Tú sabes que Que esta gente es rabo Vamos a romper Vamos a romperlo en el top Es lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer sin ti Hijo de puta Eres un fegato desde que nací Nadie me va a parar No sé que tú quieres Pero va a quedar mal ¿Y tú qué vas a parar? Culero si tu hueva Siempre me quieres besar Vamos a romperlo en el top Es lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer sin ti Hijo de puta Eres un fegato desde que nací Nadie me va a parar No sé que tú quieres Pero va a quedar mal ¿Y tú qué vas a parar? Culero si tu hueva Siempre me quieres besar Vamos a romperlo en el top Lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer sin ti Eres un fegato desde que nací Yelo me va a parar No sé que tú quieres Pero va a quedar mal ¿Y tú qué vas a parar? No sé que hay una ¡Suscríbete al canal!